Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor La mujer esto me falta, mi dinero y el amor Trabando mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna me dicen por donde voy Ay, 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 vaya en mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 vaya en mi amor Ay, mi morena de mi corazón Buenas noches, Jiquimpan Treinta años que no veníamos por aquí Que a todo dar, que sean todos felices Y feliz año 18 ¡Le damos! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mis amigos me acompañan cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, algo al tiempo es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.